En la primaria Maynard Early Learning Center, aprendemos, crecemos y lideramos. Como escuela designada para niños de 3 y 4 años, ofrecemos a nuestros estudiantes más jóvenes un entorno enriquecedor, para desafiante, para prepararlos para su educación, su carrera y el más allá. En Maynard Early Learning Center, trabajamos en colaboración con la comunidad para desarrollar aprendices de por vida en un entorno que atiende las necesidades del niño en su totalidad. Aplique para asistir a Maynard Early Learning Center. Explore las posibilidades en Maynard ISD.